salud mental cómo pedir ayuda la cotidianeidad puede llegar a abrumarnos fácilmente los acontecimientos relacionados con la pandemia han hecho que muchas personas hayamos cambiado nuestros hábitos y se ha incrementado el número de casos de ansiedad depresión estrés entre otros sumado a esto para muchos y muchas la salud mental sigue siendo un tema tabú del cual es difícil hablar esto hace que no logremos identificar a tiempo los síntomas y peor aún que no sepamos cuándo es momento de pedir ayuda todos reaccionamos distinto a las situaciones de la vida pero síntomas como tener falta de motivación para hacer tus rutinas diarias trastornos en tu alimentación sentir ansiedad constantemente tener dificultades para dormir o presentar cambios extremos de humor de forma frecuente son algunas señales que nos deben alertar que debemos buscar apoyo y ayuda de especialistas cada uno de nosotros es responsable de cuidar su salud mental pero también podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor brindándoles apoyo y empatía por eso hablemos más sobre salud mental cuidémonos apoyémonos y busquemos ayuda profesional cuando la necesitemos recuerda la salud mental también es salud este es un mensaje de la organización para americana de la salud antes de un minuto entonces le genera